Pasamos a hablar de los trenes, en este caso de la alta velocidad española, y es que se inaugura la línea de alta velocidad Madrid-Burgos. En el viaje inaugural que completará, en este caso el tramo Madrid-Valladolid-Burgos, está previsto que se desplacen, en este caso, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la delegada del Gobierno, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, y el presidente de Renfe, Isaias Taboas, entre otras autoridades. El tren partirá de la estación Madrid-Chamartín-Clara-Campoamor y llegará a Burgos-Rosa-Banzano, previa parada en Valladolid-Valladolid-Campo Grande. A la llegada a Burgos estaba previsto un acto institucional en el vestíbulo interior de la estación.